La referesina patria amada Patria tierra dorada, patria con gran amor Patria daría la vida por tu firmeza y por tu honor Patria de mis amores, patria de mi ilusión Patria humil de repente, hoy te ofrezco mi corazón La referesina patria amada, eres grande Por tu historia, por tu suelo, por tu acción De salud reverente y de mi pecho, protesta dulce y patriótica canción Patria del alma mía, patria perla del sur Patria lo temenero y te admiro por tu virtud Patria de mis amores, patria de mi ilusión Patria humil de repente, hoy te ofrezco mi corazón Patria un peinado liso, toda sonrisa de color de luna Está su cara donde el pueblo quiso Está su voz total como ninguna Regresa entero por los transistores Salta balcones y se desparrama Sorzales que vuelve a congregar fervores Morochamente así, de rama en rama ¿Será que nunca se fue? ¿O acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Verdel, comentan que es inmortal Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad Ni el fuego pudo, ni el tiempo sigue cantando, sorzal Calzo la pinta y la colgo en la foto Entró en el cine al hogar del matando Cantó a su pueblo de bolsillos rotos Cantó por todos y sigue cantando Fue tan gardel que siempre sigue siendo Ya sin fronteras y multiplicado Venciendo al tiempo que lo ve creciendo Eternamente así, a nuestro lado ¿Será que nunca se fue? ¿O acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Verdel, comentan que es inmortal Su voz nos tiembla en la piel, su canto no tiene edad Ni el fuego pudo, ni el tiempo sigue cantando, sorzal Si, bueno, caire querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena Ni olvido No habrá más pena Ni el fuego pudo, ni el fuego pudo, ni el fuego pudo